...viendo porque desde aquí se ve el autobús blanco, inmaculado con el escudo al frente. Manu, lo que vemos, lo que nos estás transmitiendo, lo que podemos escuchar es una locura absoluta. Por cierto, antes que hacías referencia a las bengalas, hay bengalas, mira, estamos viendo ahora mismo la imagen, al lado del autobús, peligroso eso, ¿eh? Eso es peligroso, es de los pocos incidentes que no merecen la pena de la noche de hoy, porque el resto ha sido total civismo y la gente se ha portado muy bien. Y de momento, tranquilidad absoluta, ahí viene Copa del Rey. ¿Quién es, Sergio Ramos? Así es, Manu, estamos viendo ahora mismo a Sergio Ramos con la copa en vilo. Ojo que la copa pesa 15 kilitos con 77 centímetros de altura y ahí está. Se cae, se cae, se cae. Ahí va. Y se le acaba de caer la copa a Sergio Ramos. Pero es que el autobús no ha parado. La ha acropellado, el autobús, se ha llevado la copa, está ahora mismo, esto no lo habíamos visto nunca, está la copa debajo del autobús del Real Madrid ahora mismo, está la copa justo debajo. Se le ha caído a Sergio Ramos, el conductor no se ha dado cuenta, ha avanzado unos metros y la copa está debajo del autobús. Pero Manu, hay que recordar además que esa copa... Está dando marcha atrás. La copa no sé yo cómo va a llegar aquí porque ya no me está bollada. Es que esa copa además, Manu, hay que recordar que es nueva. ¿Recuerdas que la han hecho este año? Porque la anterior se le había quedado el... ... ...